Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La Hora del Cuento es una actividad que realiza la Biblioteca Pública Municipal para fomentar a la lectura. La Hora del Cuento es una actividad que se viene desarrollando hace unos meses en el marco del proyecto de fomento a la lectura, con el Departamento de Arte y Cultura, donde los niños son los protagonistas de dicha actividad. La Hora del Cuento va de martes a viernes, estamos realizando de martes a jueves de 3 a 5 de la tarde, y los viernes de 3 a 4. Pueden venir todos los niños de 0 a 12 años, deben venir con sus padres o el acudiente, y lo que nosotros pedimos es como un respeto por el espacio y que el padre de familia también colabore, aporte en el proceso de lectura con el niño o la niña, y también aprendan a manejar los espacios, tanto públicos como el manejo del libro, para que el libro pueda servirle a todos, para que cuando después de usarlo se pueda seguir usando. Y hacemos actividades de lectura, actividades de teatro, actividades de títeres, actividades manualidades, pero todo enfocado expresamente a fomentar la lectura. En la Hora del Cuento se realizan actividades de lectura, teatro, títeres y manualidades, con la participación de los niños en estos encuentros de lectura y espacios de sano esparcimiento. Cuando nosotros leemos, aprendimos cosas buenas y también trabajamos mucho en equipo y eso es muy bueno. El dragón de los sueños es muy divertido, se lo aconsejo a todos los niños. Me gusta la actividad porque aprendemos cómo leer, aprender cosas más nuevas, hacer actividades, y el cuento que más me gusta es Ratoncito Pérez, porque explica muchas cosas. La invitación es para que los padres de familia se acerquen a las instalaciones de la Biblioteca Municipal con sus hijos, para que disfruten de esos espacios de lectura y recreación.